¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Estilocracia. Bienvenidos a este, su canal de Estilocracia. Querido Estilócrata, los diseños de tenis tienden a fluctuar tan salvajemente como las tendencias de moda masculina en estos días. Cada temporada se nos presenta una gran variedad de formas y estilos nuevos, cada uno con la esperanza de ganar un lugar privilegiado en tus pies. Sin embargo, aunque vale la pena agregar algunos modelos nuevos a nuestro armario, hay algunos que simplemente son desagradables a la vista. Y no solo a la tuya, también a la de los demás. Estilócrata, sabemos que tú no quieres llamar la atención por verte mal. Y desgraciadamente vivimos en un mundo gobernado por la historia y las tendencias. Lo que ayer lucía bien, no necesariamente lo hace hoy. Tú debes tener tu estilo propio, pero no te hace mal mirar que está en tendencia para perfeccionar tu propio perfil. Y sin más preámbulos, te dejamos las tendencias de tenis que debes conocer. Tú sabrás si te gustan o no. Ah, pero antes de empezar, y si te gusta nuestra edición de videos, por favor, dale like a la campanita. Invertimos mucho tiempo y trabajo para traerte videos de moda y estilo bien informados para ti. Dándole clic o compartiendo el video nos ayudas muchísimo. Y ahora comenzamos. Tenis voluminosos. Los tenis gruesos se abrieron paso en el centro de atención de la moda en el año 2013 con el lanzamiento de los Raf Simons por Adidas Oswego. Pero la tendencia solo se ha convertido en la corriente principal en los últimos dos años. Fue el surgimiento de los arrasadores Valenciaga Triple S a finales de 2016, lo que puso de moda este peculiar modelo. ¿A ti qué te parece en este hilo, gata? ¿Te pondrías unos? Yo francamente no, pero yo no tengo tu edad. Mientras que el mundo dudaba mucho de esta tendencia, los expertos de la moda y los influencers de la industria ahora han abrazado completamente el aspecto de estos tenis. Y todas las marcas, escúchalo bien, todas las marcas están sacando tenis grandes y voluminosos. ¿Por algo será? ¿No creen? Y si bien a la mayoría les parecen feos, hay algunos que merecen una reconsideración por parte de quien sea por su diseño tan particular. Fíjate en los Tecno de APC, Raiton de Gucci y los mencionados Triple S y Oswego. Veamos ahora la logomanía. Estilócrata, ¿qué piensas de los noventas? Para bien o para mal, el reciente renacimiento de esta década ha traído una serie de tendencias de vuelta dentro de la ropa masculina. El más llamativo ha sido el resurgimiento de los diseños de gran tamaño y logos. Aquí te hemos mencionado varias veces que no debes andar portando logos en tu ropa. Nosotros defendemos que la única marca que debes promocionar eres tú mismo. Sin embargo, esto es lo que está pasando en el mundo de la moda y no por ser contrario a nuestra postura, te la vamos a ocultar. Desde las respetadas casas de alta costura hasta etiquetas minimalistas, las marcas están mostrando sus logos en sus diseños. El año pasado se vieron logotipos en tenis de todas las formas y tamaños, desde Nike, Gucci o Valentino, Caravani, V-Logo y los Nike Air Tei Wind Suede. Los tenis skate. Hubo un tiempo en que el calzado diseñado para el skate operaba una estricta política de entre más grande es mejor. La amortiguación de burbujas de aire, las lenguas excesivamente acolchadas y los detalles intrincados fueron todos iguales por muchos años. Eso quizá fue cuando el skate era un deporte no tan popular como lo es hoy en día. En la última década la cosa ya ha cambiado. Hoy en día los tenis de skate sin lujos son una opción popular para todos. Practiquen el deporte o no. De hecho, todo mundo quiere parecer skater, algo que no precisamente le gusta a los auténticos skaters. Pero la cuestión es que marcas como Converse, Vans, Nike y SB son los que lideran el mercado con sus modelos skate. Échanles un ojo. Veamos los Retro Runners. Con toda esta tecnología, siendo lanzada por las mejores marcas de ropa deportiva, a veces es agradable dejar las tendencias y volver a lo básico. Estos, junto con los skaters, son nuestra selección favorita. Los tenis de ante Retro regresarán una vez este año, si es que alguna vez se han ido. Para nosotros no. Son perfectos para combinarlos con unos pantalones cortos o hasta con un denim crudo. Estos tenis Retro a menudo cuentan con un sinfín de diseños muy coloridos. Aprovecha esto para introducir un toque de vitalidad en tu indumentaria, sobre todo si eres muy joven. Lo que es un hecho es que estos tenis son muy cómodos, lo que les da otro punto extra. Los mejores diseños se pueden encontrar en las marcas como Spalworth, New Balance, Asics y Novesta. ¿Y qué hay de vuelta al 2000? La moda estilócrata funciona en ciclos de 20 años. Se van a ver las tendencias que funcionaron en el 2000 y 2001. En cuestión de tenis, entonces, espera el regreso de los Nike SB Dunk Low Pro, Nike Shot TL y los Nike Air Force One. Y ahora vemos las colaboraciones con alta moda de alta costura. Las colaboraciones no son nada nuevo en el mundo del calzado, pero como habrás escuchado en estos días, cada vez se hacen más, algunos con resultados algo desafortunados. Eso hay que decirlo. Lo interesante es que los tenis más populares están haciendo relanzamientos colaborados con etiquetas de alta moda. Los Nike por Sakai LD Waffle, el Jordan por Dior Jordan 1 y la sonada y vilipendiada colaboración de Adidas por Prada sin comentarios. ¿Qué opinas tú de esta colaboración? Háznoslo saber en los comentarios. Amigo estilócrata, dinos cuáles son tus tenis favoritos en estas tendencias. Déjanos tu opinión y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Y hasta la próxima.